Yo me levanto a las seis y media de la mañana, yo soy padre soltero, a cambiar a mis hijos para llevarlos a la escuela. Luego cuando yo salgo de trabajar, tengo que venir a cocinar para llevar, darle el crecimiento que ellos en verdad se merecen. Mi casa, tengo viviendo cuatro años porque fue mi madre que me la dejó en vida, a ella fallecer porque venía a vivir aquí. El miedo que yo tengo es que un ladrón o alguien se me meta a la casa y le pase cualquier cosa a mis hijos. Por eso yo le pedí la ayuda al presidente y gracias a ello hoy en día mi casa va a cambiar.